Bueno, gente, todo un corazón, gracias por todo el cariño, por todo el respeto, espero que lo hayan pasado lindo, que tengan un excelente fin de semana, nos vamos, se va a hacer la próxima si Dios quiere, que tengan un excelente fin de semana, Dios los bendiga a todos, chau, chau, esto fue Toque Diferente para todos ustedes, gracias por confiar en nosotros. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, y el que no baila hace palmas, eh, dale, dale, dale. Si te hubieras quedado cuando te robaban mis gafas de amor, si te hubieras quedado para no causarme este triste dolor, Por no haber convertido, mi gran sacrificio, de hacerte feliz, en mis manos jamás se cansaron, y todo de mí. Fue tan grande y tan fuerte mi herida, el vacío de tu despedida, y aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde has vuelto a mi vida, demasiado tarde para ti. O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel, demasiado tarde ha vuelto a mi, demasiado tarde para ti. El lugar que era tuyo y deja una noche ser, hoy lo ocupa la mujer. Atento, atento. Llega el sábado y seguro yo me rajo, imposible resistirme a lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado, por un rato de parrata yo me muero. Decir que llego el baile, no me quiero ni perder, vamos, vamos, toda la gente, dale, dale, todo en el trencito, dale, 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 que nos vamos. Eso, ni un segundo a saber el amanecer. Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en negro y parrandero, aéa, yo soy parrandero, aéa, parrandero. Parrandero, aéa, yo soy parrandero, aéa, parrandero, parrandero, que bien ese trencito me gusta. Hey, 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 hey. Corre el trago, corre el trago cada noche, y la fiesta se me sube a la cabeza, voy perdido entre mujeres y cerveza, y la música me llega hasta los huesos. Al llegar la madrugada, voy camino a descansar, para estar el otro día sin parar. Al llegar la madrugada, voy camino a descansar, para estar el otro día sin parar. Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en negro y parrandero, aéa, yo soy parrandero, aéa. Parrandero, parrandero, aéa, yo soy parrandero, aéa. Parrandero, parrandero. Gracias, gente. Se trata la próxima, Andrea. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Chao. Feliz cumple para la abuela. Gracias a toda la gente. A la gente, a toda la gente. Chao, chao, chao. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y dice... Aéa, yo soy parrandero, aéa. Parrandero, parrandero, aéa, yo soy parrandero. Chao, 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 chao. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, gracias.